cuando estoy jugando un juego que pesa mucho en internet o sea que consume mucho internet no me ande el directo hey muy buenas a todos y bien son una nueva partidita de LOL en este caso estamos con Snyder o el Snyder y no estamos con John porque John va a estar un tiempito sin jugar LOL ¿saben? así de risa pero creo que con el tiempo lo volveremos a recapturar no creo ¿tú qué dices, John? yo lo digo porque en mi vida voy a volver a jugar LOL eso todo traumado el tipo Andre Pro y ti ah mira un youtuber tenemos de frente como cuando la mandan saben en que la cagó pero bueno vaya toxic me hago una idea si mira pues me perezo poco pero bueno ¿qué se le va a hacer? no me vuelvo a creer nunca más a seguir en mi vida ¿viste John? son las cosas ¿como los retrasados o acciones? Ay macho, esto es para morirse A ver, donde ese Mastrogino sea bueno lo voy a reportar de una manera Y donde el de enfrente sea bueno, no va a partir en dos ¿Viste con quién voy? Igual yo sigo jugando No sé por qué un support veíbar Te va a encantar, contestadas en un dúo dinámico Claro, dos enanitos Vamos, el poder perro no es nether Ay cosas tristena cabrón ¿Qué falta? No, lo meto a la Cantrani que va a jugar con el Shinyao, eso me preocupa Que tenemos tres junglas acá, a no dos ¿Qué dan Silver? Ah ya Yo me compré todo lo que me tenía que comprar pero me compré esto Sí, Babys Vale, coloco centinela Y revienzo a una secundante Este artefacto Desactivaré el valor de centinelas y trampas ocultas De las proximidades de los centinelas De control, no desactivan otros centinelas De control, las operadoras no hemos procedido Ah, ya entendí Acá, porfa Dime que ese G que tenemos Se puso Smythe Ah... Sí ¿Para qué Pides ayuda Si puedes Solo Esnider, ven aquí Ven aquí A ver esa colita Coquisita A ver si puedo Coquisita Cosquisita 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 Que tenía la pantalla grande Macho Toma Pa' vaquear Cabrones Oye Mira quien está aquí Pin Pon una... Pon una lucecita Ahí en ese... Ay no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Dale nether duro No le va a llegar a uno Le da el cargo Yo se lo oía a usted para que lo maneje Se bailaba más pasiones La cara es un poco para el dinero Van al currar esa lucha Sí, eso es re feo O sea, deberían currarse igual que lo... Ay, 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 ay Claro Si, como que aquí hay demasiado tirador, no, loco Bueno, 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 loco Bueno, bueno, bueno Toma Dale nether duro Uy Uy Si, como que va a quedar... Si, como que va a quedar... Viene siendo... Jajajaja Lo doy sin falta acá Mi 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 Ma Hola Bueno, ya Párenle párrele mi hija joder mira hijo de tu pinche madre me estás hartando ya como que el del relojito molesta un poquito hubiera tenido más precisas que lo hubiera reventado no vienes nether, no me abrazo sabes que me vas a hacer daño a mi no? te voy a hacer por un bolo y si, ya conozco a ese personaje tantas veces he jugado contra el ¡DALO MAJ! ¿Puedes nether? joder le pegue a alguien no se quien con luz acá voy señora che como que me anda medio raro el loloy eh joder ¡CARGA! ¿y va? hola ¿que dijo nether la señora? no, no se, tampoco entendí tengo los cascos y no escucho bien se deberá caza ese man, ya quisiera yo tener uno coger a바 que algo podale hay Berna oh no llego no llego no llego no llego no llegomer mile me matan, no el ruido de l'Hotha no ven para aca eh es muy macho ay dios dios me quiero morir eh acaba de morir en nether eh, te aviso yo ya los vamos bueno por lo menos aqui no empiezo tan manco me dio risa porque el tipo esta vaqueando eh, filo de robar el chizo generacion de mana basico, pasión unica tributo eh que es ese ruido? cual ruido? eres tu en nether, ah no? John sigues vivo? si ay que boletas que es mi man ah, mira que interesante filo de tributo filo de robachizos hace que se transforme en misión de en, bueno, en una cosa capa de nimbo che quien esta agarrando todas esas cosas chaaaaa abuela abuela frenele un poquito a la musica no? que le frene a la musica señora que ya pero porque gritan para hablar de por dios que no sabe no se que tan lejos es de tu abuela nooo, pero si es un movil no tienen que gritar machu ah que tu estas desde el movil ah que tu estas desde el movil ahora no 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 ella aqui esperando a que nos aplaga y no ha llegado jajaja si señora en el video no después hablamos de esas cosas en privado de todas maneras hay cosas atrás en el cuerpo pero al otro lado en el cuerpo jajajaja que es el minion que es el minion que es el minion que es el minion jajajaja le va a estar propio minion macho pero quien juega a este personaje por dios no es que es a ti no es que es a ti chabela toma a comer venga para aca adios que si es mas buena vuela que va aaaah aaaah bueno ah conquistamos con esas aaaah listo mira ya arreglamos en el negocio ya arreglamos en el negocio re malo con la abuela con la nona bueno loco bueno loco toma que te parecio nether eh face to face una porqueria de celular toma no alejate de mi nether largo largo me cago es tonto y se me acercas es tonto joder no te pases de lanza me quitaste el minion me mato yo solo a cierto que esta Jon en la llamada macho habla Jon de vez en cuando que me olvido que estas me cago en todo la torre tal adios que te vaya a ver no que era penal fichemón be happy mi amigo be happy me va a matar el reloj es neb me va a matar el reloj es neb me va a matar el reloj Vale, creo que esto se me va a transformar el objeto solo o tengo que esperar más? No, no me deja Ahora vengo Snyder, quiero probar una cosita Venga, venga, venga Voy para allá No, no te voy a emocionar esto Un poco de velocidad de movimiento no le hace mal a nadie Aléjate de mi, Snyder Ah ¿Qué hacía ese minion ahí adentro? Ven, si eres valiente, ven, si te atreves No, es Snyder, déjate No, 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 no me muero, es Snyder, adiós Nada Sean, tranquilo, no pasa nada Si Y lo mato, es que soy tonto y lo mato Me encanta como la señora me sigue gameplay, sabes? Ya, es ¿Qué es ese ruido? ¿De nether? Ya me muteo macho Madre mía macho Bueno y como me muteo acá Pinche sky nueva la verga Que hace Ya ni me puedo mutear No, me cago en tiramos Hijo de tu tía chaval ¿En nether no estás un poquito mal puesto ahí? Si No Ah porque ya no hay, mira, ya no hay torreta Por cierto, ya no hay detrás de nosotros No sé si te diste cuenta Si, si, abajo, abajo Uuuu no vamos de aquí en nether No, 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 ayúdemmosla Ayúdemmosla, ayúdemmosla Ayúdemmosla, ayúdemmosla Pero si ese tipo está muerto, no? Es que es tonta Pero quien se hace ese TP así macho Van a hacer flash, como tal No te vayas, sí, quiero ser tu amigo ¿En nether? ¿Te mataron? Sí, dime No, sí, me ha meto la, el tic Ah, si su mente me hubiera, me hubiera dicho esta mañana nos habíamos ido con Jaron temprano ¿Por? ¿Por? He re metido el tipo Tocaría almorzar y... Ahorita Mami pero no es que se me se dejaron, no me aparece y la niña tampoco, porque... ¿Eh? Eh, no La niña no le aparece ¿Y no? Voy a ir a averiguar a ver Sí Ya habrá tiempo para matar a los chicos, eh Ya tengo eso, mándenmelo al whatsapp Eh... Snyder, ¿puedes decirle a la señora que deje de comentar ese tipo de cosas en un video de YouTube? No cremas algo con problemas Hasta por ir a hacer una confirmación Eh... Señora... El whatsapp Señora... Esto se está transmitiendo todo el mundo, le aviso, eh Después no me venga con derecho de autor, eh Eh... Ropa ¿Qué es lo que quiere, pues? Eh... Esperamos el favor es que fueramos allá arriba Ya se lo voy Allá arriba a la Caracas a reírle la costa de... Bueno... ¡Ahí! John Ay no, que no moleste Es que casi mato a Luis, pobrecillo ¿Te mataron? ¿Sneder? Sí ¿Sneder me parece que... No, yo no voy por allá No voy a enviar, eh Ey, John El primer objeto que se compra es... Es... Eh... Robavidas, ¿sabes? Eh... No se ve más chetadita No, no sé, pero tiene eso y un escudo El primer escudo Pero que hace el G, macho, pero que hace el G Madre Bueno, mal que soy buenacito para escuchar Seguí una muerte 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 Hay una... Leblanc en jungla ¿Sneder? Bueno... Dime Nada, nada, nada Voy contigo porque si no... Espera, espera, espera Quédate ahí, quédate ahí No, no, no Espera que ahora te los agarro ¿Qué pasó? O la voz Nada, es que Nether pensó algo pero no me lo dijo Y se quedó ahí en unos arbutos todo pancho ¿Una vez? ¿Nedder? ¿Una vez? ¿Qué porra? Hola Qué habilidad más mal tirada, macho ¿Pero por que lo mato? ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! Oye, no! ¡Como que la mision esta nueva! ¡Maestro ye! ¡Maestro ye! ¡Maestro ye! ¿Y que tiene? Sí, que nos va a dar un caca en género ¡Oye! We are the champions, my friend Vamos Nether duro, Nether duro, Nether Vamos Nether duro ¿Por qué se regeneraba tan rápido? Muy bien Nether, felicitaciones ¡Eh! Son dos, son dos, pensé que era uno, pensé que era uno ¿El Nether no los está dejando, seguro que no los está dejando fidearse? Capaz de matarme, pobre Nether, eh ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde están, macho? ¡No! 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 ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡¿Cómo?! Bueno, 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 bueno Y encima me dice Lindos Hacks ¿Quién? ¿Qué pasó? Tú no estás... Chico, Sean no estás jugando esto Estás jugando LOL, eh, aviso Bueno, porque por ahí la gente se confunde Uepa Estoy jugando LOL, ¿no? ¿Cómo? Estoy jugando PPP y me ponen unos Lindos Hacks Ah, estás jugando PPP ¿Y cuándo dejaste el WoW? En el momento en el que me mataron y me dieron 30 minutos de respawn PPP Me quita la kill ¿En serio? Ah, te la quité Estoy tan cruel en el Minecraft que me dicen que tengo Hacks ¿Pero estás seguro que si no hubiese venido no estarían muertos? Bueno, está bien Señala sanguinaria La sanguinaria me cura ¿Ese no se lo tendrías que dejar a разcing? Digo y me cago en todo la mano que puto monco no se pero que quiere que haga Nether pobrecito hola Tristana GIT madre mia uff yo voy a recortar aceite pobrecito es Nether macho una goquita Nether nederz fálate el juego duvente al wow no pasa nada de Nether son cosas que pasan ono cuando te extraes es por tener amigos mancos todo pasa y todo queda pero lo nuestro es pasar azar haciendo camino camino sobre el andar uy nunca persegui la gloria Lili do memoria de mis amigos ¿Qué? Porque eres nivel 9 Porque me cargué a 4 No, porque eres nivel tan bajo ¡Ah! ¿es bajo? Uy, no se Estaré matando pocos minions ¿Qué yo? ¡Ah! Mira quien está aquí Y en vez de tirar el heraldo en pinche mid Bueno Al ataque muchachooo Bueno con el nether era suficiente Che macho los minions joder Que estrese Se rindiera Bueno así que chicos muy linda partida hasta la proxima chau 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 Chau